buenos días señoras y señores intrépidos jóvenes y jóvenes aventureros del mundo de aquí y de allá cuánto me alegro de veros por aquí una vez más en el canal de infocomputer la tienda número uno en españa de ordenador recondicionados y peces gaming por fin te he encontrado siento que tenemos una gran conexión porque pagar más tu ordenador barato en infocomputer por cierto querido amigo querida amiga señor señora si os molan los vídeos haz el favor y suscríbete bueno qué tal estáis bien no la semana que viene creo que es puente lunes y martes qué suerte tienen algunos os vais a algún sitio interesante porque yo creo que no al menos de momento tengo un canal de youtube que alimentar y trabajar mucho en él pero que tenemos hoy en el menú querido sergio con muy fácil el otro día hicimos una review de un mini pc hp 800 g2 que si no lo habéis visto o lo pongo por aquí arriba que fue súper interesante hoy le toca el turno a su hermano mediano que es el hp 800 g2 en este caso en formato sff pero ojo también está el formato mini torre pero bueno ese ya lo haremos un poquito más adelante pero antes de empezar por contextualizar un poco este hp 800 g2 es la evolución del 800 g1 que a su vez fue la evolución del 8300 que por si no lo sabéis es y sigue siendo posiblemente uno de los ordenadores sino el más vendido de españa pues está ahí en el top 3 sorprendentemente ya poco a poco digamos que la serie g1 g2 g3 g4 g5 digamos que poco a poco lo están apartando pero ya os digo aquí en info con twitter se venden los 8300 y los 800 g1 como churros pero hoy única y exclusivamente nos vamos a centrar tan solo en el 800 g2 en formato sff el resto os lo iré trayendo en vídeo poco a poco pues aquí lo tenemos de cuerpo presente con una carcasa metálica ultra resistente a prueba de balas bueno a prueba no pero realmente aguanta muchos trotes y hace que el ordenador tenga una vida útil muy muy elevada como veis tiene el formato del típico ordenador de oficina un poco parco en diseño color negro pero en cuanto a rendimiento y durabilidad tiene realmente muy pocos rivales en cuanto al diseño la parte más visible por así decir es el frontal que resalta un poco con él con el resto con la rejilla para evitar que entre polvo y unos cuantos puertos usb que vamos a ver un poquito más adelante sí pues que tengáis razón y el ordenador es un poquito soso en cuanto al diseño pero como veremos después lo importante está en el interior pesa aproximadamente unos 7 kilos depende un poco si ponemos una tarjeta gráfica o si ponemos un disco duro hd o un ssd aunque realmente no se ve demasiado pesado aún así tampoco recomiendo que estemos lanzando con el ordenador de un sitio a otro para enchufarlo en el escritorio en la mesa en el trabajo y dejarlo ahí tranquilo luego con respecto al tema de las medidas tiene 17 centímetros de alto por 38 de ancho y 42,5 de profundo por otro lado también puedo poner aquí encima una pantalla que va a aguantar la sin problema soporta hasta 35 kilos bueno vamos a ver ahora en otro plano los puertos que tiene y las conexiones tanto la parte delantera como en la parte trasera no sé si recordáis pero comenté que en el formato mini pc igual los puertos y las conexiones están un poco escasos pero aquí ya digamos que tienen a mansalva y no vamos a echar absolutamente nada en falta bueno vamos a ver los puertos que tiene aquí en la parte delantera aquí encontramos cuatro puertos usb dos de los cuales son 2.0 y los azules son 3.0 luego tenemos dos entradas de mini jack una para altavoces y otra para micrófono el botón de encendido y apagado y un lector de tarjetas que en este caso no lo lleva incorporado también hay opciones de que lleven un lector pero bueno en este caso no lo llevan en caso de que si lo llevara digamos el frontal sería diferente tendría un agujerito aquí donde saldría el lector pero bueno ahora mismo ya no apenas se utilizan así que en este caso no lo llevan bueno vamos a ver los puertos de aquí de la parte trasera empezamos por este lado donde está la entrada de las corrientes luego tenemos cuatro bahías para de expansión donde podemos instalar tarjeta gráfica o un wifi luego tenemos dos puertos mini jack para temas de audio y luego encontramos seis puertos usb de tipo 3.0 junto con la entrada de internet rj45 luego también encontramos dos salidas de display por para sacar pantalla en formato digital y luego también tenemos otras dos salidas una de vga y una de way en este caso la calidad de la imagen de las pantallas es analógica y luego estos dos de aquí de la derecha los típicos teclados de ratones que se utilizaban antiguamente que tenían estas salidas pero ya prácticamente ninguno de los teclados de ratones que están ahora mismo en el mercado tienen este tipo de salida van todos por usb a diferencia del formato mini pc que tenía una capacidad de ampliación bastante limitada por tema del espacio aquí ya tenemos algo más de margen este ya tiene cuatro ranuras de pasión de memoria ram y digamos que podemos jugar un poquito más con el tema del almacenamiento que podemos ver dos incluso tres discos y luego también una cosa bastante importante es que ya no da la posibilidad de meter tarjetas gráficas pero ojo que sean de perfil bajo porque los de perfil alto directamente no cabe y comenzamos ya con las características un poquito más técnicas del software cuentan con una placa intel q 170 y los procesadores disponibles van del i3 al i7 en este caso son intel sky lake de sexta generación que trabajan a una frecuencia entre 3 con 4 y 4 con 0 siempre teniendo la opción del turbo boost por si en determinado momento necesitamos ese extra de rendimiento así que tanto para casa como para trabajar como para la oficina o incluso si mejoramos un poco los componentes metemos una tarjeta gráfica metemos un disco el puntoador tenemos realmente delante un ordenador bastante potente luego con respecto al tema de la fuente de alimentación que es una fuente de 200 vatios que no es demasiado pero digamos que para lo que fue diseñado este ordenador va absolutamente de lujo luego en el tema de la memoria real como ya he dicho antes tenemos cuatro bahías de expansión con una velocidad de 2133 en la que vamos a llegar ya hasta los 64 gigas de ram que realmente si vamos a utilizar el ordenador para darle mucha caña nos va a venir realmente muy bien y luego respecto al tema del almacenamiento ya digamos que tenemos todas las opciones el abanico disponible discos m2 discos ssd y discos hd la tarjeta gráfica que lleva incorporada este equipo es una intel hd 530 la misma que en el formato mini pc que como ya dije para digamos un uso doméstico no vamos a tener ningún tipo de problema pero si queremos ir un poquito más allá pues ya no va a tocar meter una tarjeta gráfica dedicada y ahora como no pues nos queda lo más divertido que es enchufar el ordenador a ver qué tal responde bueno señores vamos a empezar como siempre a ver cuánto tarda el ordenador en arrancar este imagino que tardará un poquito menos le voy a dar 1 2 3 y vamos allá yo calculo sobre los 15 20 segundos más o menos no suele tardar mucho más y efectivamente 7 8 9 lo tenemos ya casi 12 segundos ha ido absolutamente volando bueno señores pues ya tenemos el ordenador encendido vamos a ver qué tal se comporta o ha puesto aquí una serie de páginas web lo primero que os quería enseñar son los resultados que he pasado con él con el kick bench que me ha dado un resultado de 5060 aquí están todas las configuraciones la información del sistema la información de la cpu y bueno todos los resultados que me ha dado en este programa y luego he pasado el user benchmark igual que pasé en el mini pc bueno y esta es la configuración o sea digamos el procesador es un i3 de sexta generación y me ha resultado de 63,9 que bueno lo pone como bueno luego la tarjeta gráfica al igual que ocurría en el mini pc es la misma la HD 530 así que la sigue poniendo como terrible porque como ya dije antes la compara por así decir con todas las tarjetas gráficas que ahora mismo en el mercado y fijarse aquí que este me parece que es el mismo tipo de disco duro que puse en el otro ordenador y aquí me lo marca como muy bueno un percentil del 74,9% o sea con una velocidad bastante alta y la otra vez me lo marcó como el 30 y pico así que algo tuvo que pasar y luego el tema de la memoria ram lo marca como bastante bueno un percentil del 70,2% luego quería enseñaros también bueno esta es la página de infocomputer como veis el ordenador se desenvuelve perfectamente va totalmente fluido va súper rápido y luego pues bueno y que más quería enseñaros bueno lleva también incorporados unos pequeños altavoces dentro de dentro de la caja así que vamos a ver qué tal suena no puedo esperar gran cosa pero bueno si no tenemos altavoces externos bueno nos puede valer vamos a poner esto bueno podrían sonar peor realmente no suenan nada mal en absoluto y luego la configuración del equipo que lo debo de tener por aquí pues ya lo he dicho antes pero bueno os lo repito es un i3 6100 a 3.7 con 16 gigas de ram ddr4 y un disco duro de 480 ss del sistema operativo 64 bits y lleva windows 10 pro instalado ojo no falláis nos vamos ahora a la página de infocomputer a localizar todas las configuraciones que tenemos disponibles desde hp 800 g2 en formato sff bueno ya estamos en la página de infocomputer vamos a localizar nuestro hp 800 g2 el camino más sencillo clicamos aquí en ordenadores de sobremesa aquí como siempre en la zona de la izquierda vamos a los filtros y vamos a filtrar por formato sff primero después por marca nos vamos a la tercera opción hp y aquí nos saldrán todos los modelos y aquí lo tenemos hp 800 g2 que hay 200 configuraciones diferentes el más barato empezando por 182 euros con 77 hasta bueno a ver si vamos a trabajo bueno hay muchísimas configuraciones vamos a clicar en esta misma y nos va a llevar a las características del equipo hp 800 g2 y 5 6500 a 3.2 con 8 gigas de ram y un tera hd con wifi incorporado y windows 10 pro será tan sencillo como añadir al carrito o comprar y en 24 48 horas lo tenéis en casa con dos años de garantía y 30 días para la devolución bueno contarme que os ha parecido ya sé que en apariencia es el típico ordenador de oficina un poco soso pero eso sí es totalmente funcional y está preparado para aguantar lo que le echen los procesadores que tienen este ordenador no son el último modelo que hay pero creedme para el 80 90% las personas que estamos aquí es más que suficiente no es necesario caer en el me voy al último modelo de procesador me voy al último modelo de caja me voy al último modelo de memoria ram con luces porque en la mayoría de los casos no es necesario otra de las cosas que me gusta este ordenador son las posibilidades que tiene de ampliación ya no podemos ir como he dicho antes hasta los 64 gb de ram ddr4 puedo meter disco ssd m.2 hdd y también puedo meter una tarjeta gráfica dedicada así que si realmente queremos un equipo funcional que nos pueda durar muchísimos años este 800 g2 sff es realmente una muy buena opción pues nada más queridos jóvenes y queridas jóvenes hasta aquí la review de este hp 800 g2 espero realmente que os haya gustado el vídeo si es así por favor dejar un like y no dejéis de suscribiros aquí debajo como siempre os dejaré un enlace directo a la página info computer para que veáis todas las configuraciones disponibles que tenemos y recordar también que nos podéis seguir tanto en tiktok como en instagram muchas gracias por estar aquí un día más nos vemos más pronto que tarde que deis amigos hasta luego no 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 no